¿Cómo lo hacemos, Dani? ¿Digo quién soy? Sí, pero nadie te conoce. Yo soy Marcelo Álvarez, soy uruguayo, por eso tengo el termo biomata de acá, siempre. Y para mí la experiencia de El Ojo siempre fue una experiencia de reencontrarme con amigos del sur. Yo hace nueve años que estoy en Centroamérica y ir a El Ojo para mí es encontrarme con todos mis amigos de hace más de 20 años, 25 años en la publicidad. No, pues no comparas con otro premio. ¿No lo comparas con otro premio? No, vos decís. Ajá. Y yo te digo, no, no comparas con otro premio. Ok. ¿Por qué? Porque es un referente de Iberoamérica, no tiene aquel Canes. No tiene, o sea, es... Para mí es el Canes de Iberoamérica, es nuestro premio, digamos, donde no somos invitados, sino que somos los locales. Y los que tienen que sentirse como invitados son los de más allá. No sé, es como te decía la abuelita, ¿viste? Por 20 años más. Ese es lo lindo de un premio que viene de hace mucho tiempo atrás, marcando la tendencia y se transforma en un referencial, que es lo que vos decías. Correcto. Iberoamérica. Iberoamérica. Ese es el reflejo del trabajo de Iberoamérica. ¿Cuál es el mejor trabajo de Iberoamérica? ¿Te gusta, Dani? ¿Sabes lo que está bueno? Cuando fuimos juntos al Ojo. Sí. Que en realidad fuiste a robar ideas para objetivos antiguos, eso es la verdad.